Bueno, hoy nos encontramos en la entrega de los galardones de los planes de gestión ambiental e institucional, un trabajo súper importante para el sector público en Costa Rica. Y de nuevo, el CONICID es un gran referente institucional en este campo, porque el CONICID no sólo fomenta la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología, sino que en su casa también hacen la tarea, que es consistente con su gestión institucional, de tener una pequeña huella ambiental y de la importancia de instituciones como el CONICID que estén parte de este trabajo tan exitoso que el sector público hace en sus planes de gestión ambiental.